Vamos a arrancar. Bueno, la verdad que hoy les cuento es un placer muy grande para nosotros presentarles a la doctora en Ciencias Biológicas, Ana María Molina. Es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, es especialista en jardines botánicos, conservación de la biodiversidad y educación ambiental. En su posición actual es Council Member de International Association Botanic Gardens, es secretaria de la Fundación Senderos Ambientales, y dentro de sus posiciones anteriores es investigadora científica del INTA, fundadora y coordinadora de la Red Argentina de Jardines Botánicos del Jardín Botánico Arturo Ragonese, INTA Castelar. Además es directora y editora de la Flora Chaqueña INTA, autora de libros y publicaciones científicas, disertante y organizadora de cursos, talleres, seminarios y congresos. Ana, me parece que acá han faltado muchísimas cosas, porque yo conozco bastante tu trayectoria y sé que esto no es nada, y que sos muy modesta. Tenés otro jardín más que fundaste en Entre Ríos, el Potrero, que es el Potánico de Victoria, un hermoso lugar, y sé que has realizado cualquier cantidad de cosas, y dentro de eso unos libros hermosos que has escrito, y que tengo el placer de tener porque me los ha regalado. Así que para todos ustedes, Ana María Molina, te dejo para que puedas iniciar con esta hermosa charla, que estoy segurísima que les va a encantar. Gracias, Ana. Gracias, Eli. Me encanta poder colaborar con ustedes, porque lo que más admiro es la perseverancia que tienen. Realmente desde tanto tiempo que hace que están trabajando, y que hace tan bien al alma, en estos momentos que estamos tan tristongo con todo lo que está pasando. Así que mil gracias, Eli. ¿Pongo a compartir y ya está? Sí, Ana, podés empezar a compartir. Empiezo. ¿Listo? Excelente. Se veis perfecto, Ana. Perfecto. Perfecto, podés iniciar. Bueno, gracias a todo lo que nos están escuchando, y el tema de hoy que vamos a ver es sobre las 3 E de las plantas aromáticas. Vamos a ver las especies de esta familia de plantas, las especies que producen estas plantas, y las esencias o aceites esenciales. Ahí les dejo un, al final, un correo electrónico para cualquier duda que tengan, o que quieran profundizar algo, me pueden escribir después. Bueno, una especie, yo muchas veces escucho en las charlas de ustedes que les resulta muy dificultoso los nombres de las plantas, pero quiero que sepan que esto es un código de nomenclatura internacional que fue creado por allá en 1753 por LINEO, en donde se estableció que todas las plantas, todas las especies vegetales deben tener un nombre en latín, para que todo el mundo supiera que se está hablando de la misma entidad. Ese nombre en latín está formado por un binomio, que el primero es el nombre del género, el segundo es la especie, y el autor que la ha descripto a esa especie. Es en latín, siempre va en cursiva, el género va en mayúscula y la especie va en minúscula. Esto, a la medida que yo vaya pasando la charla, ustedes van a ver cuán importante es, para saber de qué especie realmente estamos hablando, es conocer el nombre científico. Con respecto a los nombres vulgares, una planta puede tener uno, puede tener muchos nombres vulgares, o bien puede no tener ningún nombre vulgar, y se la conoce directamente con el nombre científico. Las especies, a su vez, están organizadas en categoría, que son los géneros, y pertenecen esos géneros a familia. Y después, estos son los cuatro caracteres que yo quiero que los vayamos teniendo en cuenta. El nombre científico, el nombre vulgar si es que lo tiene, a qué familia pertenece, y de dónde es originaria esa especie. Esto es sumamente importante, aunque sea para cultura general, es muy importante, si es nativa o si es exótica. O sea, la especie, por ejemplo, el cedrón. Esta es una planta muy conocida, que se usa también como ornamental. Es la planta. Esa única especie es aloísea citridiora. Si una parte de esa planta, sea la hoja, o la flor, o el tallo, o la raíz, se obtiene un producto, esa es la especie A. Está seca o no. Y si nosotros extraemos esos aceites que le dan ese aroma, o ese sabor, es lo que se llama la esencia. ¿Está? Esas son las tres E. Especie, especie y esencia. Las especies, bueno, son hierbas, arbustos o árboles, que pueden ser nativos o exóticos, pueden ser anuales o perennes, que pertenecen a diferentes familias, y que poseen dentro de esos órganos, esas esencias. Las especias, pueden ser flores, semillas, cortezas, raíces, etc., que se utilizan, ya sea en la cocina o para medicinales, y que tienen un aroma, y que pueden ser estimulantes, o bien pueden estimular la secreción de saliva, o bien pueden ser picantes. Y las esencias son llamadas también aceites esenciales. ¿Y cómo uno lo distingue? Se extraen químicamente, por supuesto. ¿Cómo lo distingue? Cuando uno lo apoya sobre una superficie, y no dejan manchas grasosas, y le confieren el aroma, el sabor, o bien ambos, a una preparación. Vamos a distinguir lo que son... Es que me sale un cartelito acá. La diferencia entre plantas aromáticas, medicinales, y condimenticias o culinarias. Las aromáticas son las que uno las distingue por sus caracteres organolépticos, es decir, lo que se perciben tanto por el olfato como por el gusto, y que algunas veces uno no puede distinguirlo entre ambos. Las medicinales son aquellas que se utilizan para hacer cataplasma, infusiones, o bien que sirven como sedante, o para curar alguna dolencia. Los ejemplos típicos son valeriana, tilo, manzanilla, la peperina, las diferentes carquejas. Es decir, que hay muchísimas. Y las condimenticias o culinarias son las que se utilizan directamente en la cocina, como el perejil, el romero, la salvia, etc. Bueno, la definición de plantas aromáticas es una definición desde el punto de vista utilitario. No es una definición científica. Las plantas aromáticas se utilizaron toda la vida desde la antigüedad por diferentes culturas. Pertenece, como dijimos, a diferentes familias botánicas que poseen en diferentes órganos, ya sea en la flor, en la soja, en los frutos, o en las raíces o rizoma, unas estructuras. Ustedes ven acá, esto es una fotografía de un microscopio electrónico de barrido, y ustedes ven, esta es una glándula, o bien un pelo, o bien un canal, en donde, en esas estructuras adentro, hay aldeídos o ésteres que son los que le dan esa capacidad para darle el sabor o el aroma, o bien ambos, tanto a las bebidas como a los diferentes productos. Como de los que menos vamos a hablar van a ser de los aceites esenciales, el paso ligerito, el aviso, se utilizan en perfumería, sabemos, lociones, en la farmacia, en los productos farmacéuticos, muchísimos de nuestros remedios provienen de las plantas, por supuesto, como saborizante, en bebidas, comestibles, en la cosmética, producto de limpieza, o en productos químicos industriales. ¿Dónde están? Por ejemplo, en la rosa y en el jazmín están en los pétalos, en la lavanda, la zafrán, están en las flores, y en la menta, el orégano, el tomillo, que es lo que más utilizamos nosotros en la cocina, están en las humidades, es decir, en la parte apical, o sea, es tanto hojas, ramitas, o flores, están en las hojas, el eucalipto, el laurel, que es lo que utilizamos, el producto está en las hojas, el cardamomo, la nuez boscada, y la mostaza, lo que se usa son las semillas, el anís, el comino, el coriandro, es de los frutos, el jengibre y la cúrcuma, están los rizomas, el vetiver, por ejemplo, están, los aceites esenciales están en las raíces, la canela, que utilizamos mucho, está en la corteza, es un árbol, está en la, el palo santo, que bueno, el, muchos habrán tomado mate, en esos mates verdes, bueno, es, se utiliza, digamos, la madera, de, de esta, de esta, de esta bulnesia, sarbientoi, bueno, todas estas plantas, este término que dice biodiversidad, o diversidad biológica, en, en un buen castellano, viene de bio, de vida, y de diversidad, que quiere decir, que está compuesto, por elementos, diferentes, es decir, comprende, todos esos seres, no es cierto, vivos, ya sea planta, animales, hongo, especies, genes, y, que habitan, en la tierra, y acompañados, por esos complejos, ecológicos, que forman, quien se encarga, de ordenar, todo eso, es la taxonomía, si ordenamos, las plantas, les llamamos vegetal, y si es animales, taxonomía, este, animal, es decir, que es la ciencia, o la rama, de la botánica, que se dedica, a clasificar, esas plantas, dentro de esto, ustedes ven, que, estábamos hablando, de los nombres científicos, de los nombres vulgaris, cuál es la, la, la importancia, no, en general, los nombres vulgar, está dado, por su aspecto, por, el, el, el vulgo, que la ve parecido, a algo, es decir, hay una, dentro de los nombres vulgares, hay una total, digamos, anarquía, tiene una relación, con la planta, por su aspecto, por su forma, o por su utilidad, o por, este, el lugar donde vive, este, es dado, por el, por el vulgo, no, pero, es importante, ayuda, para identificarla, pero, las confusiones, que nos puede traer, son las siguientes, el orégano, en la Argentina, y en casi toda Europa, cuando decimos orégano, estamos hablando, de orígeno vulgaris, está, en España, le dicen también, en orégano, al timus capitatus, en Cuba, le dicen a este, el plectrantus amboínico, que esto, lo habrán visto, en todos los jardines nuestros, que tiene un olor, este, espantoso, pero crece tan bien, que todo el mundo los cultiva, ¿no? Y en México, le dicen a la lipia graveole, ¿está? O sea, ustedes ahí se dan cuenta, que son, género diferente, especies diferentes, y de ahí está la importancia, por ejemplo, el tomillo, el tomillo, es timus vulgari, y pertenece a una familia, la viada, y, tenemos esta especie nativa, que también le decimos, que es la cantolipia serifioide, en toda la parte de Jujuy, perdón, de San Luis, y de Mendoza, y pertenece a otra familia, verbenácea, no solo no coinciden en las especies, ni siquiera coinciden en las familias, ¿está? Otro tema, que cuando uno habla de plantas aromáticas, que es muy importante de considerar, es el tema de las malezas, ¿no? Esta es una definición que dio el ingeniero Marzoca, del INTA, dice, plantas perjudiciales o indeseables, en determinado lugar, y en cierto tiempo, ¿está? El ejemplo más llamativo, es el de la manzanilla, se cultiva, y se utilizan las flores, y sus hojas, ¿no es cierto? Para hacer infusiones, pero si yo tengo un cultivo de cualquier especie, y se me propaga la manzanilla, ahí pasa a ser una especie, que es invasora, o es una maleza. Otro término que es muy importante, dentro de las aromáticas, es si las plantas son nativas, o exóticas. En general, uno el término exótico, lo utiliza para muebles, o para más vale exóticas, introducidas, invasoras, ¿está? Como el trigo, la soja, la caña de azúcar, el quirasol, esos son ejemplos. Y las nativas, es la que son originarias, de un país, o de una región, por ejemplo, el ceibo, es de toda la Argentina, y es nativo también de Uruguay. Y las nativas nuestras son, el cedrón, ¿no es cierto? Aloysia citridiora, la peperina, el tomillo, el incayuyo, esas son plantas nativas, que pueden habitar todo un país, o bien pueden ser endémicas, de una región más reducida. Otro término que es muy importante, cuando uno quiere hacer un emprendimiento, en plantas aromáticas, es saber si las plantas son anuales o perennes. Una planta anual, es una planta que se preocupa, por cumplir todo su ciclo de vida, desde que cae la semilla, crece la planta, da sus flores, y da su fruto, y le tiene que llevar un año. Hay muchas aromáticas que son anuales. Esto que es importante, que yo sé que las tengo que plantar todos los años, como el hinojo, la mostaza, y el coriandro, son algunas. Y perenne es cuando duran más de dos años, como el orégano, el hisopo, la melisa, la salvia. No todas las familias tienen representantes que son aromáticos. Acá hay una listita, no pretendo que la memoricen, entre las exóticas tenemos las orquidáceas, las piperáceas, la zingiberácea, porque estas las vamos a ir viendo una por una más tarde. Pero en resumen, todo lo que vengo hablando, por ejemplo, las familias gramíneas, o familias de los pastos, o llamadas poáceas, supongamos uno solo, simbopagón citrato, que ese es el nombre científico, esa es la especie. Lemongrass es el nombre vulgar. ¿Qué parte de eso se utiliza? ¿Cuál es la especie? Las hojas. Por ejemplo, la humbelífera, el anís, pimpinela anissum, ¿qué se utiliza? El fruto, las lameaceas, o la viadas, el tomillo. Timus vulgares, el nombre de la especie, tomillo, el nombre vulgar, ¿no es cierto? ¿Y qué se utiliza? Las hojas y las flores. No los quiero aturdir con tantos nombres. Bueno, todos estos conocimientos, esta experiencia, provienen de un proyecto de investigación que se desarrolló por más de 30 años en el INTA, que lideraba el ingeniero Lechosa y el químico Miguel Juárez, que estudiábamos todas las plantas aromáticas desde Jujuy hasta la parte central de San Luis, con todos los INTA que se encuentran en el camino y con todas las universidades. Y como resultado de eso, publicamos este manual ¿con qué propósito? Con el propósito de hacer un uso sustentable, es decir, que se utilicen las especies aromáticas nativas, no la prohibición, pero de hacerlo de una manera sustentable. Para darles un ejemplo, si colectan la peperina y arrancan la planta, el año siguiente van a tener que buscarla más lejos y el año siguiente más lejos y más lejos. Entonces, enseñarles de qué manera se debe podar o se debe cortar y se debe procesar ese material para tener siempre el recurso, es decir, hacer la conservación de esa especie nativa. Y lo hacíamos desde dos enfoques diferentes, complementarios, por supuesto. Uno, la investigación científica, ¿no es cierto? El inventario, la herborización, la descripción, el dibujo, las publicaciones. Y la otra, la que más me interesaba a mí desde el punto de vista del jardín botánico, era la educación ambiental, no solamente para niños, para cocineros, para universitarios, y me pareció muy interesante, y esto fue original, hacer un taller dando a conocer las especies aromáticas, el aspecto sobre la conservación también de estas especies, desde el punto de vista de la gastronomía. Es decir, que la persona que utilice el material sepa qué especie pertenece, si estamos hablando de un árbol, si estamos hablando de una hierba, si es nativa, si es exótica, si es anual, si es perenne, en complementación con una persona con el uso de ese material, ya sea de la hoja o bien del aceite esencial, ya sea para cocinar o para, hasta tal punto que creamos un jardín botánico en Tapí del Valle, o es un jardín este, ¿cómo se dice? temático, únicamente de plantas aromáticas, es decir, ahí se cultivaban las plantas aromáticas, se extraían los aceites esenciales y se los utilizaban, no solamente para cocinar todo el producto de ese hotel boutique, sino también el usado en la cocina y en las amenities del jardín botánico. Y ahora vayamos a cada una de esas especies, ¿voy bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar, este no es un orden ni por importancia ni nada, es un orden alfabético, simplemente para ordenarse. Vamos a empezar por la familia de las apiáceas. Por ejemplo, pimpinela aniso sería el nombre de la especie que la describió Linneo, ¿no es cierto? Es el anís, es originaria de Asia y de África y está cultivada en la Argentina, ¿está? Es una hierba, no supera los 50 centímetros, es adventicia, es anual, por supuesto, es adventicia, ¿qué quiere decir? Que una vez que uno ya la introduce y la cultiva, persiste en el lugar. Tiene flores blancas que las pueden ver acá, se utilizan los frutos y es tanto aromática como medicinal. No confundir con el anís estrellado, que también se le dice anís, que pertenece a otra familia completamente diferente, es nativo de China, es un árbol, nada que ver, por supuesto, si es un árbol es perenne, y la especie que se utiliza es el pericar, por la parte, una parte del fruto. Dentro de esta familia tenemos el comino, ¿está? Cominum siminum, también descrita por Linneo. Es de Medio Oriente, en el Mediterráneo, y lo podemos cultivar en el noroeste de la Argentina. Es una hierba también de 20 centímetros, es anual, las flores blancas, ustedes las ven acá, y esas flores están en umbela. Una umbela es como una, como si fuera una sombrilla, como si fuera un paraguas. Y los frutos, lo que se utiliza, la parte que se utiliza, la especia, son los frutos, que son dos mericarpe, carpe y fruto, dos. Bueno, se utiliza, por supuesto, no hay una empanada tucumana sin comino, es inexistente. Y también se puede utilizar en infusiones, ¿no? Dentro de esta misma familia, la tercera, o el coriandro. Coriandro, un sativo. Coriandro, el género, sativo en la especie, es del Medio Oriente, Mediterráneo, y en la Argentina también está asilvestrada. Es una hierba, 60 centímetros, anual, estas son las flores, y los frutos, igual que el anterior, mericarpe, y es aromática y medicinal. El eneldo, que es tan utilizado para el pescado, acá ven bien, bien la inflorescencia, o sea, el conjunto de flores que está en un vela, ¿no? Es una hierba también, no supera los 60 centímetros, es anual, las flores son blancas, y los frutitos son dos mericarpeos, es aromática y también medicinal. Esta también se cultiva acá en la Argentina. El linojo dulce, Fueniculum vulgares, la variedad dulce, es del Mediterráneo, ya es más grande, tiene 3 metros, anual, es naturalizada en todo el mundo, también la inflorescencia es en un velas, los frutitos son dos mericarpeos, aromática medicinal, y se utiliza también como hortaliza. Pasamos a otra familia, que es las asteraceas. Esto antes se llamaban compuesta, porque si ustedes piensan en una flor de girasol o en una margarita, ustedes saben que en la parte externa hay un tipo de flor y en la parte interna otro tipo de flor. Por esa estructura tan complicada se les llamó compuestas, pero el código de la nomenclatura que les hablaba hace rato, dice que la familia tiene que llevar el nombre del primer género con el cual ha sido descrito, que es el áster, el género áster, por eso ahora se debe decir asteracea, pero se refiere a las compuestas. Acá tenemos el estragón, ¿y por qué decimos estragón francés? Porque es la Artemisia dracunculus, ¿está? Es de Eurasia, pero acá tienen una plantación, esto es en Sierra de la Ventana, esto se cultiva así en bordos o en surcos, esto es muy caro, pero como siempre, bueno, es una hierba, tiene dos metros, es perenne, las flores son amarillas, acá no florece, y es aromática medicinal, y si ustedes van a comprarlo, va a ser muy caro, pero hay una manera de, digamos, de adulterar esto, es, lo venden como es el estragón ruso, o sea, que le están vendiendo otra especie que probablemente ni siquiera aromática sea, ¿no? Se utilizan su soja. Dentro de esta familia ustedes tienen la manzanilla, matricaria recutita, que es de Eurasia, y es una hierba hasta de 90 centímetros, anual, está naturalizada, algunas veces, como les dije hace rato, es maleza, y es una compuesta, es una margarita, y ustedes, como hay tantas parecidas a estas, pero si ustedes hacen un corte, ven que es hueco adentro, entonces ahí distingue si es una verdadera manzanilla o no. Se utilizan las flores y también las hojitas. Pasamos a otra familia que tiene muchas especies como ser la mostaza blanca, sinapsis alba. Es una hierba hasta de un metro de alto, es anual, también está naturalizada, esta el otro día vi un programa en la televisión que en la Patagonia está ahí grandes plantaciones ya de esta especie, tiene unas florcitas amarillas, es muy bonita, el fruto es como una chauchita que en el caso de todas las crucifras se llama silicua, y tiene varias semillitas adentro, es aromática y medicinal y lo que es de la región del Mediterráneo y lo que se usa son las semillas. Pasando a otra familia, las iridáceas, que son bulbosas, esta es una planta que no supera los 20 centímetros, tiene la flor, tiene dos círculos, se llaman tépalos porque son todos del mismo color, un círculo externo y otro interno, y estos son los órganos reproductores, los amarillos son los estambres y los rojos que es a los cuales me quiero referir son los estigmas, y del azafrán por eso es tan caro, porque lo que nosotros consumimos como azafrán, no sé qué será, pero el verdadero azafrán son estas hebras que no es otra cosa más que los estigmas, en general son tareas desarrolladas por la mujer, por las manos, que es un trabajo muy delicado, son peremne, acaules, es decir, es un bulbito, es aromática, medicinal, y se utiliza mucho en los rituales, y es cara porque se necesita 150.000 flores para poder llegar a un kilo de azafrán, y algunas veces se utiliza esta, que es un cártamus que se lo vende como azafrán, por eso es muy necesario el conocimiento de las especies. Esta, la familia lamiacea, que son lo que antes les decíamos las laviadas, porque tienen, como ven en esta florcita, un labio, la flor tiene dos labios, uno más grande y otro más chico, y por supuesto el género primero fue lamium, y por eso hoy en día decimos lamiacea. Bueno, acá tiene la melisa, o llamada también toronjil, esto es muy facilísima de cultivar en los jardines, es del Mediterráneo y se cultiva en bordos, o surcos, no sé cómo prefieren ustedes llamarlo. Tiene más o menos un metro, es perenne, o sea, uno la planta una vez y la puede tener, es rizomatosa, se propaga de una manera bastante agresiva, es muy sedante, las flores son blancas, muy pequeñas, aromáticas, medicinal, y también por el perfume, ese aroma citral, se utiliza mucho en perfumería, se utiliza tanto las hojas como las flores. Bueno, la albahaca, quien no tiene una planta de albahaca en su casa, o simon basilicum, pertenece a la misma familia, es nativa de Asia, de África, y llega hasta cerca de un metro de altura, es anual, hay que plantarla todos los años, se naturaliza, tiene florcitas blancas, en inflorescencias terminales, es aromática medicinal, y también en rituales, no hay un carnaval en Jujuy, lo que me están escuchando, sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Un carnaval sin albahaca, imposible, se utilizan las hojas secas, o también se pueden utilizar las hojas frecas. La menta, la menta inglesa, que es la menta piperita, también se cultiva de la misma manera en surcos, es del Mediterráneo y de Europa central, pertenece a la misma familia. El orégano, orégano vulgares, son hierbas hasta un metro treinta de alturas, son perenne, las flores son blancas, o rosaditas, es aromática medicinal y se utiliza las hojas, también seca o fresca. Esta es una plantación que es de una foto que saqué de San Juan, ustedes ven ahí los surcos y acá el sistema de riego, esta es una planta adulta. La salvia, la salvia officinalis, es del Mediterráneo, es de la Asia Menor, es perenne, tiene 60 centímetros, las flores son azules, acá la pueden ver, es aromática y medicinal, se utiliza muchísimo en la cocina. Siguiendo con la misma familia, el tomillo, timus vulgari, se cultiva así en surcos, 30 centímetros, perenne, las flores son blancas o rosaditas, es aromática, medicinal, también se utiliza en rituales, se utilizan las hojas frescas o secas y es de Europa y de África. Acá, este es un, creo que salta esto, son los surcos, los bordes, con todas las, un cultivo de tomillo. El romero, rosmarinus officinalis, estas son las flores, se puede cultivar en una simple maceta, es del Mediterráneo, puede tener de uno a tres metros, es perenne, las flores son blancas, rosadas o violáceas y se utilizan las hojas frescas o secas, ¿no? Es una planta muy, pero muy rústica desde el punto de vista ecológico, es resistente absolutamente a cualquier cambio de tiempo, de suelo, y tiene muchísimas utilidades como cerco, para la cocina, como aromática, ¿no? Este es un cultivo en el Inta Cerrillo de Salta, de un ensayo de romero. Se propaga muy fácilmente, sabe que son por estacas, uno le saca las hojitas de los nudos inferiores, lo pone en el agua, se le cambia el mensaje a los nudos y en vez de dar hoja, da raíces y luego se pone en bandejas hasta que tome un determinado tamaño y se trasplanta. Estos son catres en donde se ponen las ramas con las hojas, no al sol porque no cambia el color y es la manera como se seca el romero. Me pareció interesante ponerle la salvia hispánica que es la chía, que es una planta muy muy bonita, alta, ustedes ven que estamos ahí, este es el químico Miguel Juárez y este es el ingeniero de Lechoza con el cual llevamos a cabo durante tanto tiempo grandes amigos y ella es la la cocinera digamos la dueña del hotel ese de plantas aromáticas y esta planta es muy bonita como ornamental y facilísima de cultivar. Pasando a otra familia el Allium sativum el ajo utilizado junto con el perejil debe ser una de las primeras hierbas aromáticas utilizadas en el mundo es del Mediterráneo de Asia y lo que se utiliza es la parte del bulbo como ustedes saben no de la la flor no supera los 80 centímetros tiene flores reunidas en un vela y es aromática y medicinal el pasando a otra familia el Laurus nobili que es un árbol es perenne las flores son blancas son insignificantes no tienen ningún valor porque lo que se utiliza es la la hoja son verdosas amarillentas las flores pasan inadvertidas y bueno además de de ser utilizada es de Asia menor y del Mediterráneo y además es este es un símbolo utilizado de de victoria en la competencia dentro de las Lauracias cinnamomum ceilandico lo que se llama la canela también es un árbol que tiene hasta 10 metros es perenne las flores son amarillentas en panícula es aromática y medicinal y lo que se utiliza es la corteza del tronco es nativa de Sri Lanka la India y hay plantaciones en misiones el clavo de olor ya es la familia de las mirtasia que ustedes seguramente tienen presente el eucaliptus es de la de la misma familia Eugenia cariofilata es endémica de las islas Moluca y es un árbol tiene flores este acá hay una una imagen y es aromática y medicinal y lo y la parte que se utiliza son los los botones florales que pueden ser enteros o bien pueden ser molidos la nuez moscada también de las islas Moluca y es otra familia miristicacia es un árbol ¿no? y son dioicas es decir que están en pie separado los sexos en pie separado el fruto es carnoso nosotros lo que lo que utilizamos es las semillas ¿no? cuando está seca la rayamos y el arilo seco y molido es lo que se llama el maciz y esto me pareció atractivo para dar el concepto también de endémico si bien no está dentro de las aromáticas nativas que es el boldo que es muy utilizado es el género espeumus boldos y es este bueno Molina no tiene nada que era el que la describió era un abate de chile porque lo que quiere es endémico de chile no hay en ninguna otra parte del mundo que esta especie viva en forma nativa si es cultivada en el mediterráneo este es un ejemplar que está en el Inta de Castelar en el jardín botánico y nunca dio fruto porque también tiene los pies separados y es una pena porque yo lo comí en chile es un fruto riquísimo carnoso como una drupa como una aceituna es aromática es medicinal y lo que se utiliza son tanto las hojas como los frutos y la corteza dentro de las orquídeas tenemos la vainilla planifolia es del este de México vive en el centro y en Sudamérica como toda la orquídea tiene una flor preciosa grande es una planta trepadora acá ustedes ven que el señor está cultivándola y necesita un tutor para poder sostenerse es perenne es aromática medicinal y lo que utilizamos nosotros son estas chauchas los frutos bueno nosotros no la utilizamos porque es cara y utilizamos por supuesto algo sintético dentro de las gramíneas el lemongrass o pasto limón simbopogon citratus esto es originario de la India y en el único lugar donde se la puede cultivar es en misiones esto es un cultivo que hicimos en el inter de castelar en bordos pero cuando llegaba el invierno se helaban dentro de esta misma familia también tenemos el vetiver la vetiveria cizanoide que en el norte se utiliza mucho para techar las casas y los aceites esenciales se sacan de la raíz este el lemongrass es de las hojas esto es un cultivo de lemongrass del pasto limón y acá esto es un cultivo también creo que esto es catamarca y también está con pelargonium que es otra que tiene un aroma bien cítrico que se usa mucho en perfumería las pimientas piper nigrum es una planta trepadora no no es tipo arbusto las flores esto ya es una infrutescencia son espigas es aromática medicinal y lo que se utiliza son frutos es una grupita chica no supera los 5 milímetros y puede ser verde negra o roja según la madurez y el sabor picante lo da la peperina y es originaria de la india y de asia y esto es lo que se ve comúnmente hoy en día con mucha frescura y con muy suelto de cuerpo esto es la pimienta rosa esto es esquino molle bueno que hay una disputa ahí o esquino jareira es una anacardiacea habita de todo latinoamérica es muy común es un árbol ornamental que es facilísimo de encontrar da millones de fruto pero la utilizan para adulterar la pimienta obvio porque es baratísima pero yo preferiría pagar un poquito más y comer la pimienta de verdad dentro de las verbenacea otra familia tenemos entre las nativas aloicia citridiora que es el cedrón que vive desde México hasta la Argentina es un arbusto se cultiva en cualquier lugar acá en Buenos Aires está en muchísimas casas tiene un aroma de citral los tés son riquísimos y las hojas se utilizan en el mate tanto seca como fresca dentro de la misma familia tenemos aloicia gratísima que le llaman camín del monte porque uno va caminando por el medio del monte es imposible abstraerse del aroma que tiene esta esta especie tiene de un metro a 2,5 es muy común es aromática medicinal y también es ornamental y es por supuesto de América del Sur bueno el poleo que es más conocido limpia turbinata pertenece a la misma familia está en toda América del Sur es muy muy común es aromática medicinal y se utilizan las hojas y es como digestivo bueno esto me pareció que era bueno ver otras aromáticas esta es la peperina mintos takismoshi esta es la satureja que es la muña muña la hierba del amor que le dicen todas las carquejas también son muy digestivas y la stevia rebaudiana que es otra planta muy utilizada que vive es endémica de un punto tripartito entre paraguas brasil y la argentina o sea es endémica de esa región y uno si corta una hoja y se la mete a la boca ve que es azúcar pura que se utiliza hoy en lugar como edulcorante creo que estoy por terminar aloiza polistaquia es el burrito es otra aromática de américa del sur que es de 1 a 2 metros muy ornamental es medicinal aromática y se utiliza en té también para saborizar de la familia del tomate las solanáceas tenemos el pimiento capsicum aneum que es de américa central esta es una 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 ladera de un cerro en catamarca en todo el norte esta era una manera de secar antes el pimiento de donde sale por supuesto el pimentón dentro de la misma familia tenemos el ají capsicum frutesen acá en buenos aires dicen ají y pimiento exactamente lo mismo américa central la cúrcuma es cingiberacea es cúrcuma longa es de asia ecuatorial y es muy linda para cultivar en los jardines y por supuesto lo que se utiliza de la cúrcuma es el rizoma se raya el rizoma da un un polvo del color de la safrán y algunas veces lo venden como si fuera safrán pero tiene muchísimas propiedades medicinales y aromáticas y se utilizan en panificación en comidas etcétera a la misma familia pertenece el jengibre jengibre oficinales de Asia ecuatorial y acá tienen una imagen del rizoma que se utiliza así fresco o bien en polvo y por supuesto sus aceites esenciales esta es una manera de mostrarles cómo se extraen con calor los aceites esenciales es el laboratorio del cardimotánico y este es el taller y el uso de las plantas aromáticas no solamente en las comidas la parte sino acá están cocinando con el aceite esencial que basta solamente una gotita y la otra finalidad fue difundir el conocimiento del uso de las plantas aromáticas para su utilización así que bueno muchas gracias acá les dejo mi correo electrónico para que cualquier duda si es que fui muy rápido ustedes me pueden preguntar y yo gustosamente les voy a contestar ¿cómo estuve Eli? ¿muy pasada de tiempo o no? pero bárbaro 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 pero Ani no hace falta porque acá ya tenés preguntas te cuento bueno bueno dice a ver una de las personas pregunta ¿cómo influyeron los incendios del 2020 en las especies aromáticas cordobesas? si tenés algún tipo de info sobre eso no con respecto a eso desconozco completamente porque no 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 estoy en el lugar y no no ni ni por supuesto tengo idea de los incendios pero con respecto a las nativas es muy probable que que queden bancos de semillas ¿no es cierto? en el suelo y que se puedan y que se pueden recuperar este y si me refiero al al poleo o a las especies nativas que nosotros vimos este tienen una la distribución es muy amplia si uno se preocupa solamente por Córdoba este no sé cuánto habrán avanzado sus incendios pero este hay en otros lugares son muy abundantes no sé si satisface pero no no puedo hablar más porque no no desconozco está bien Anita gracias bueno también preguntaba Marcela si está disponible el manual de recolección para comprarlo este el manual ese se puede bajar de la página del INTA se podía bajar en una época ¿cómo? no no te escucho te escucho el manual ese se puede bajar del del de la página del INTA www INTA.gov.ar perfecto no 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 son muchas páginas hasta se puede hasta hasta imprimir o sea está la parte taxonómica de cada una de las especies y las utilidades y el manejo de esas especies es muy bueno bajarlo bueno muchísimas gracias Anita el cedrón lo podemos reproducir por el tacas dice ¿hay algún secreto? ¿el qué? el cedrón ah por supuesto sí sí todas las todas las aromáticas y no no me atrevo a decir otras uno lo que tiene que hacer es se toma una estaca se dejan de tres a cuatro nudos inferiores se le saca las hojas y se le trata de cortar el máximo de hojas posible porque y se lo pone en agua ¿por qué? porque la o bien se la planta pero se le corta el follaje para que la planta no se preocupe en mandar agua a las hojas que tiene la estaca ¿está? entonces esos nudos que estaban programados para dar hoja una vez que uno las pone en el agua le cambia el mensaje y empiezan a echar raíces o sea echan esas raíces y uno ya se asegura que cuando hace el estaquero cuando las pone en una bandeja con un sustrato ya tiene asegurado de que de que esa planta va a progresar pero se pueden hacer por estaca tranquilamente todas las todas las aromáticas excepto las que son anuales que hay que plantarlas por semillas ¿no? Gracias Bueno Graciela justo Graciela de Jujuy decía hablando de la albahaca que las humitas son re ricas con albahaca y preguntaba además ¿es digestiva la albahaca? La albahaca yo creo que si hay algo que me produce placer es oler esas hojas de la albahaca la albahaca tiene múltiples múltiples usos en general casi todas las aromáticas son digestivas el orégano el orégano es súper digestivo cenar y después tomarse un té de orégano es digestivo pero si ella es de Jujuy sabe muy bien cómo se usa la albahaca en la oreja en los carnavales sí ahí alguien lo escribió cuando vos hablaste de la albahaca Mónica lo escribió sí Mónica puso que sí que se lo colocaban en la oreja en los carnavales sí pero es una es imperdible esa ceremonia es muy emocionante preguntan también para extraer en la rama de la corteza del árbol de canela se hacen surcos en diagonal o es así natural como se ve en la imagen que vos habías pasado no la imagen que yo pasé del árbol que no le sacan la corteza pero los árboles en general debe ser un procedimiento como parecido al alcorno que me imagino yo ¿no? que le sacan hasta un cierto espacio y después la corteza son anillos de que el tallo si uno lo corta transversalmente tiene anillos de crecimiento entonces debe ir reponiendo esa corteza perfecto perfecto bueno Rosana preguntaba ¿las pimientas son todas las mismas negra roja y verde según su maduración como las aceitunas? exacto es lo que dije este la aceituna si uno la deja en el olivo esa aceituna verde se pone negra y entonces tenemos la aceituna verde y la aceituna negra con las pimientas pasa exactamente lo mismo perfecto la stevia la stevia rebaudiana es anual porque dice que trajo de misiones pero le vivió un año en maceta y si para mi eso de que los viveros vendan stevia rebaudiana me parece una estafa que querés que te diga porque la planta la planta de stevia tiene ese microclima que le dicta su distribución geográfica endémica de ahí de esos puntos tripartitos por supuesto yo la vi cultivada en Japón a la stevia rebaudiana pero con con las condiciones de un microclima parecido al de acá o sea allá en Japón ya tenían la pastillita en los restaurant antes que nosotros de la stevia rebaudiana como llegó a Japón no sé pero es muy difícil en el INTA había un ingeniero que la había traído y la cultivaba en invernáculo pero era azaroso por ejemplo podés cultivarla podés tenerla pero después cuando viene el secado porque después la tenés tenés que secar es tanta la humedad de Buenos Aires que era imposible o sea ese proyecto abortó por eso porque este es de esa región hay hay este por supuesto la fábrica como se llama la de emisiones en muchos lados muchos de los que estarán escuchando saben como cómo se fabrica y cómo se propaga vegetativamente in vitro en en misiones misiones y entre ríos son dos provincias que tienen bastante ¿no? sí bueno Ana dice muchas gracias muy informativa la charla pregunta ¿en qué comida se puede utilizar los aceites que dijo que se utilizaba solo una gota? ah todos los aceites esenciales si la albahaca se utiliza para hacer guiso el aceite esencial se utiliza para hacer guiso absolutamente lo que lo novedoso de esto por supuesto que el aceite esencial hay que extraerlo de una manera química con con un extractor este lo bueno es que con una gotita el comino todos todos los aceites esenciales no hay que echarse mucha cantidad con una simple gotita le confiere lo mismo que si utilizáramos una rama muy bien dice Rosana Rosati el jengibre es similar a la flor nacional de Cuba Mónica dice gracias muy rica y condimentada la información muy bien espero que le haya hecho dar hambre dice María Frutero por favor abrazos para Anita de María Laura Frutero lo digo antes de olvidarme de pasar gracias gracias sí la quiero mucho bueno Pablo pregunta en otoño sería mejor para hacer las estacas otoño vos sabés que yo no tengo fechas yo cuando quiero propagar soy tan ansiosa que realmente lo hago y me da y me da resultado depende de la especie no debe ser algo general para todos pero que haga el sistema ese de dejarle sacarle bien bien las hojas de los nudos inferiores la ponga en agua y una vez que tenga la raíz seguramente que le va a asegurar que se animen a cultivar todas las aromáticas se pueden tener en la casa yo tengo una casa muy pequeña y sin embargo tengo todas las aromáticas y es un placer ir a utilizarlas eso no quiere decir que uno no puede utilizar es exactamente lo mismo utilizar una aromática fresca que una aromática con las hojas secas totalmente pero es muy bueno tenerla que se animen a cultivar porque son bonitas dan muchos resultados son fáciles y atraen a muchos polinizadores además Cecilia habla con conocimiento porque tiene cualquier cantidad en la casa es hermosísima y yo también y eso sí porque más por lo menos estas las podés hacer en cualquier época del año mientras tenga más o menos la condición de humedad y todo por ahí sale sí sí aparte casi todas las aromáticas son de la región del Mediterráneo como es la región esa pedregosa seca uno va caminando por España y ve que el orégano está a los lados de la ruta entonces eso ya te da la palabra éxito para que lo hagas en tu casa en una simple maceta ¿no es cierto? claro para que se anime bueno Beatriz dice excelente Ana María muchas gracias gracias Beatriz también un placer escucharla muchas gracias muchas gracias hay cualquier cantidad de gracias de muy bueno de excelente así que bueno Ceci vos tenés alguna pregunta sí pregunta tengo dos preguntas de la albahaca que se las tiro las dos juntas uno preguntaba ¿cuál es la albahaca perenne? y otra preguntaba la albahaca arbustiva ¿de qué origen es? ¿por qué no se vende? bueno la albahaca si estamos hablando de esa especie es una sola y es anual aunque yo acá en mi casa hace dos años y pico que tengo una planta que no se va pero va como perdiendo esa vitalidad o sea es anual después no sé qué me dijiste al último pero la albahaca que es grande que es alta ¿qué dijiste? la albahaca arbustiva ¿de qué origen es? pregunta la albahaca arbustiva bueno ahí hay un problema que me encanta que me pregunte porque yo no sé de qué me está hablando sí está fantástico porque eso es el problema de los nombres vulgares me dice la albahaca el osimon basilicum es una sola es una hierba y no supera el metro o sea que no podemos hablar de arbustiva entonces si ella me está preguntando de arbustiva me debería decir dar otro dato más o mandarme una flor para que yo vea de que seguramente no me está hablando de esa misma especie ¿estás? bueno si nos estás escuchando y la tenés cerca sacarle una foto nomás a ver si se puede claro que me escriba que me escriba el correo y vemos y podemos ahí dilucidar qué especie es sí perdón María yo tengo la planta soy clara yo tengo la planta en mi jardín le dicen albahaca perenne o albahaca arbustiva la florcita es sí también es del grupo de las bueno lo que eran antes la viada pero las hojas son más chiquitas que la albahaca común la basílica y se ramifica muchísimo y dura dos años más no no pero vos no me podés mandar una foto y si ahora es de noche no te puedo sacar pero yo te voy a mandar una foto a tu correo como no como no si aparte me dejas intrigada clara la tengo yo la reproduzco además le di a medio mundo es muy rica también es casi igual pero la hoja es más chiquita chatita no tiene tanta viste que es como aglogadita la albahaca la basílica común y y da mucho se reproduce mucho digamos se ramifica mucho uso también la flor como aromática no pero no debe ser albahaca debe ser otra cosa otra especie es el mismo gusto el aroma pero no sé qué especie es en realidad por eso te preguntaba no por favor mandame este si si te voy a sacar fotos y y le voy a sacar y les encantada te contesto clara bueno muchas gracias excelente me están preguntando ahí veo del curry qué dice la conocida vulgarmente como curry qué es qué lástima no la incluí en la presentación pero en otras presentaciones la tengo resulta que es una planta aromática es una compuesta que tiene las hojas grisáceas y las flores son amarillitas y todo el mundo le dice curry a esa planta es una planta ornamental no tiene nada que ver con el curry el curry que quede claro que no es ninguna especie vegetal el curry es una mezcla de especias no es una especie es una mezcla de especias de acuerdo a la región pueden ser 13 pueden ser 16 es la mezcla de cúrcuma de pimienta de azafrán o sea mezclan 16 especies del mundo comino y eso es el curry ¿está? entonces hay una planta que se cultiva en los jardines que tiene un olor bastante pronunciado y le dicen curry pero no tiene nada que ver qué lástima que yo la tenía en la presentación y no sé por qué la borré porque me gusta me gusta este desmitificar eso porque la gente cree que esa es la es la especie ¿no? Gracias Claro Clara te felicito ay perdón Ceci te felicito por la investigación ¿cuánta falta hace en nuestro país? Sí no es mérito solamente mío es mérito de Miguel Lechosa y Miguel Juárez que yo me incorporé al equipo de trabajo de ellos y ellos empezaron mucho antes que yo y bueno desgraciadamente nos jubilamos los tres y ese proyecto nadie lo siguió Tengo dos preguntas una es bueno algo mencionaste creo el agua ribay da frutos rojos ¿también se la utiliza como pimienta roja? No le dicen pimienta rosa en la presentación que yo puse había dos fotos una rosita esa era de un árbol que le saqué una foto en Catamarca y la otra roja bien roja es del árbol que yo tenía en el en el Inta de Castelar para para mostrar en el Jardín de las Aromáticas el color va a variar de acuerdo al lugar ¿no es cierto? Imaginate habita en casi toda Latinoamérica pero si vos la compras la venden como pimienta rosa este yo le diría que sigan utilizando el árbol como planto ornamental porque yo no he visto ninguna publicación seria ni no seria no hay ninguna publicación en donde diga que eso tiene el valor de una pimienta por eso lo que dije que eso adultera porque claro si yo tengo 100 gramos de pimienta y le meto 100 gramos de pimienta rosa estoy estoy estafando digamos estoy viniendo pimienta no sé si se me entiende lo que estoy explicando si, si, si se entiende perfectamente por ahí ella quizás más allá de la adulteración pensaban que en una de esas podía ser usada si uno tenía un árbol y lo cosechaba no, no acá todo castelar está lleno de agoribay y da el fruto y uno lo puede cortar pero pero no creo que que sea no sé entiendo entiendo perfecto hay gente que sí, sí hay gente que la usa pero científicamente yo no he leído en ningún lado que eso tenga el valor bueno de la pimienta no vamos a dudar de la verdadera pimienta el píper no vamos a dudar dudar ¿no es cierto? pero de la pimienta rosa si yo no tengo una publicación yo no puedo aseverar ni para un lado ni para el otro entendido perdón que quiero hacer esta y te dejo Eli la pimienta del molle ¿tiene otras propiedades? pregunta Graciela la de la de la de la de la pimienta rosa es lo mismo sí no, no otra utilidad no para mí es un árbol ornamental de fácil crecimiento es muy bonito sí, sí pero en cantidad tóxica yo leí un informe de unas bioquímicas del INTI donde dicen que no se puede suplantar por la pimienta común porque si bien se pueden utilizar dos o tres granos en cantidad es tóxica eso es lo que comentaban ellas lo mismo que habían hecho eso y habían dado también un informe sobre las hojas de laurel cuando uno utiliza el laurel en una preparación vamos a decir en escabeche por ejemplo que decía que más de dos hojas el que el laurel tiene como pequeños desprendimientos de cianuro entonces que hasta dos hojas para el código alimentario es aceptado y más de dos hojas no exactamente si 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 muy bien este perdón eh si perdón puedo interrumpir un segundito porque acá me parece que hay una confusión entre molie y aguaribay porque el que yo tengo entendido y que veo y que junto los los pimientas la pimienta rosa es el aguaribay el molie es la especia es el mismo no 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 mira esquinos esquinos moji o esquinos areira ese es el aguaribay si vos me hablás de molle lo que yo tengo entendido por molle así como suena es la litrea molloide que se la puede ver mucho en córdoba donde abajo crece la peperina esa es este el molle que hablan del flechazo bueno esa es litrea molloide pero el aguaribay es esquinos molle esquinos molle claro es donde dicen de la pimienta rosa claro gracias buenísimo se llama el norte aguaribay en caba no no molle no 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 eso el molle el molle es litrea molloides si el aguaribay es esquinos molle o esquinos areira que hay todavía ahí creo que ya está dilucidado que hay una pequeña diferencia y había un problema de sinonimia que no viene ni al caso a aclararlo si las hojas del molle a ver las hojas del que están llamando molle acá son más redonditas y debajo de la hoja tiene unos puntitos chiquititos rojos mientras que el aguaribay la hoja es alargada y tiene el racimo de pimientas rosas si claro ah si si son distintas esa es la diferencia si gracias ah acá dice chinus tereventifolius es una pimienta que se utiliza en el sur de Brasil como condimento bueno acá también habita porque en el botánico de Castelar yo lo tenía pero nunca lo vi que se utilizara como si los brasileros lo utilizan por algo será no sé pero acá no se utiliza eso creo que le dicen chichita aquí le dicen esquinos televentifolion a la chichita es muy común y es es realmente invasora total acá Beatriz dice que que también que era Beatriz que comentaba lo de Brasil dice como condimento en el libro de plantas alimenticias no convencionales está ese comentario que hace ella no sé si vos tenés alguna preguntita más sí sí tengo no sé por lo menos una seguro Gustavo pregunta si todas las aromáticas necesitan mucho sol y agua bueno hacer una generalización no me gusta mucho pero ustedes se habrán dado cuenta que la mayoría de las plantas aromáticas eran del Mediterráneo como es el clima ahí pedregoso medio seco este yo si si tuviera que cultivarla en mi casa este haría un suelo suelto no muy húmedo y no la llegaría tanto el orégano el romero son son muy rústicas y el sol seguro el sol sí ah sol por supuesto todas las plantas necesitan sol perfecto sé si tenés algo más vos como pregunta no creo que ahora bueno encuentro si sigo buscando encuentro no sé si hablaste Ana de si se usan o no biofertilizantes pregunta Patry no yo yo de eso no sé nada te lo digo así con toda la sinceridad del mundo no me gusta opinar de temas que no que no conozco mucho aunque conozca poquito pero cuando no conozco mucho mucho prefiero no opinar está perfecto acá Gustavo dice sí tenía un cajón con varias pero me parece que las regaba mucho claro bueno nuevo intento otra oportunidad seguí probando seguí probando seguí intentando anda cambiando las de lugar fijate claro Liliana ¿la lavanda la considera una medicinal? no la lavanda es para se sacan los los aceites esenciales de las inflorescencias de las de las humidades ¿no? de la parte apical y los aceites esenciales son para para perfumería acá hay cultivos de lavanda en la Argentina sí en Córdoba hay unos hermosos en San Luis también en el Durazno acá en Sierra de la Ventana también hay una una firma importantísima y creo que preguntan sobre la misma lavanda si se le tiene que hacer podas pienso que sí yo las veo que se deforman toda a mil realmente como como planta ornamental cuando empieza a envejecer este se desbarata toda o sea que me imagino que sí que habrá que podarlas yo nunca cultivé una planta de lavanda yo tengo una hermosísima enorme en el sur y nunca la podé es muy muy grande está hermosa la lavanda se utiliza mucho en aromaterapia dice no solo en perfumería eso dice Cris Santos claro bueno es lo mismo es verdad que la lavanda espanta espanta lacranes acá se dio una manija con eso dice la verdad vos sabés Anita si espanta lacranes no ni lo consideraría eso nunca lo había escuchado no no la verdad que no dicen que a ver yo lo había leído sí pero no solo la lavanda como que hay varias como se llama esta que se usa para los mosquitos citronela claro la citronela también te dicen que que espanta los alacranes pero bueno qué sé yo no sé no creo que con un aroma se vaya al alacrán se está raro no sé qué le gustará al alacrán comer no sé cuál es la preferencia así que bueno y tenés que rodear toda la casa de lavanda aparte porque no yo lo primero que haría sería mantener la casa limpia ese sería otro consejo claro bueno yo más preguntas no tengo Eli bueno no yo tampoco bueno cualquier cantidad de felicitaciones de que les encantó Marcelo Bus dice los queridos Migueles imagino que se debe remitir a la foto que vos ¿quién dice? Marcelo Bus ah sí ¿cómo? dice mis queridos Migueles y no mi querida Anita ¡ay! dijiste ¿fuiste Marcelo? escribí ya mismo ah mirá Beatriz Eibel dice eh cinco cucarachas porque les encanta y también dice que la citronela es para espantar el mosquito del dengue mirá vos muchas gracias inviten para otra charla dice clarísimo María Frutero María Frutero dice invítenla para otra charla ¿sobre qué tema quiere? bueno ya vamos a ver ahí se reivindicó el JUS mirá ¿a dónde está? ahí se reivindicó un abrazo desde Ecuador excelente presentación escribe Juan ahí está perfecto bueno somos internacionales hoy sí viste Bolivia Ecuador Bolivia Ecuador hoy tenemos Bolivia Ecuador Brasil y Uruguay gracias gracias Anita desde Formosa dice Darwin Coucher es más más de aromáticas quiere María Frutero que dice que viste que vuelva bueno dice que más de aromáticas quiere pero más sería cocinar pero cocinar a través del zoom debe ser muy complicado bueno hagamos una cosa cuando se levante todo esto y se pueda hacer haremos una algo de cocina allá en el invernadero nuestro en Escobar te venís para ahí qué bueno y nos transmitiremos desde ahí yo tengo preparada una caja preciosa con todo lo que hablé con todo esto que hablé en cada frasquito entonces estábamos en la sociedad de horticultura cursos y poníamos en la en la mesa y la gente podía ver si vos decís Mericarpio lo tenías si decías Rizoma lo tenías entonces eso es eso es interesante y es mucho más divertido que que así por zoom pero yo creo que esto es como es un bálsamo es una alegría estar pasando por este momento y hacer algo ¿no? eso es lo más lo más importante ¿no? así que yo las admiro chicas con la perseverancia que ustedes tienen realmente todo el año pasado todo este año así que el mérito es de ustedes no gracias Anita la verdad que yo creo que es necesario para todos nosotros ¿no? es una manera también de poder colaborar con un granito entre todo esto que está pasando ¿no? y bueno y en vez de utilizarlo para otra cosa me parece que qué más que escuchar a expertos sobre la temática que a todos nos gusta no pero ¿sabes qué es lo importante? que esto que ustedes hacen es nivelar para arriba ¿no? o sea que la gente no crea que todo esto que nosotros le hablamos de los nombres latinos que es difícil es el adquirir conocimiento te provoca placer te 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 llena te satisface aparte es cultura general y aparte no repetimos cosas que no corresponden ¿me entendés? entonces si si yo tengo el origen el asidero científico y todo lo demás no voy a dudar no voy a repetir cosas que no correspondan o sea hasta para cultura general te sirve esto porque si no uno repite cosas que que no va entonces este esta función de difundir estos conocimientos porque siempre yo decía la universidad nos da tantas cosas que uno se siente como en obligación de poder difundir esto pero a la comunidad no es necesario estar compartiendo con tus pares esos conocimientos científicos el valor de esto es la educación ambiental es difundir nosotros le dábamos a los niños porque se le puede dar a todos los grupos de etario no es necesario ser un experto para está bien acá tenemos que utilizar una terminología que no que no que nadie quede afuera ¿no? este ni que abandonen la reunión eso lo va a importar a ver esperamos que siguieron escribiendo vos hablabas y acá siguieron escribiendo Ceci ¿vas vos? yo estaba estaba concentrada en Mónica que decían que sus alumnos participa de un proyecto que se llama Alimento para el pensamiento y los chicos cocinan comparten un plato típico o tradicional y participan en escuelas de alrededor del mundo ¿pero dónde está esa persona? ¿que lo acote acá en Buenos Aires? ¿a dónde? ¿me escuchan? les comento es un proyecto que nace de una escuela en Estados Unidos que mensualmente escuelas alrededor del mundo participan y comparten un plato tradicional depende hay día un mes es un pan otro mes es un postre otro mes es una una torta otro mes que se cocina en una fiesta especial en fin son distintos temas y los chicos cocinan o sea tienen que preparar la comida mostrarla porque se hace vía vía red digamos vía no utilizamos zoom pero sí utilizamos otro medio de videoconferencia y hay chicos a lo mejor a lo mejor las escuelas más preparadas como a lo mejor son las asiáticas los ves a los chicos preparar en vivo el el plato que ellos están presentando y compartiendo y por ejemplo en el caso de mis alumnos de acá de Jujuy que participan nosotros lo que hacíamos hacíamos por parte sacábamos fotos subíamos mostrábamos porque no teníamos la posibilidad de que los chicos cocinaran en vivo pero sí se hacía yo porque acoté por el tema que dijeron que Ana María que tan excelente la felicito realmente muy muy generosa la charla y muy completa gracias decía ella que cocinar y que era difícil cocinar en zoom pero cuando se quiere hay muchas cosas que se pueden hacer y como les digo los chicos estos son alumnos secundarios comparten y comparten un plato que lo preparan según que escuela y ahí hemos encontrado también por ejemplo que la empanada nuestra que la creemos tan argentina o qué sé yo ahí alguien decía pero como nosotros también la tenemos y mostraba la empanada que a lo mejor tenía alguna pequeña diferencia pero también encontrás hasta alimentos que son muy similares en países a lo mejor donde ni siquiera te lo esperás realmente todo un aprendizaje y es un proyecto que viene ya de hace un par de años que se continúa gracias Mónica lo que yo te pueda colaborar toma mi correo electrónico y y y y estamos para adelante me encanta la idea me me encantó que yo le dije que bueno su fuerte es la cocina o que le gustaría cocinar y dije bueno sí y yo te digo que era difícil pero sí se puede realmente sí la cuestión es querer así que sí se puede bueno Eli quiero leer algo que dice Beatriz una charla sobre la importancia de los jardines botánicos para la sociedad por favor Ana dice Beatriz 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 ahí te saluda sabés que no la veo yo a Beatriz porque no sé cómo se maneja esto Beatriz si abrís el micrófono ella te va a ver hablando hola Ana ¿cómo te va Beatriz? ¿cómo vas? encantadísimo aquí estamos trabajando por un jardín botán para cada municipio en Misiones y es difícil instalar lo importante que es para la educación ambiental y el conocimiento de las especies y el jardín botánico es el lugar en el cual uno puede desplegar todo eso y enseñar todo lo que estás diciendo localmente ¿no es cierto? sí bueno por eso estoy pidiendo con toda tu experiencia en jardines botánicos si nos puedes contar cómo comunicar desde un jardín toda la flora o todo lo que queremos contar sobre todo a los niños a todo el mundo en realidad ¿no? bueno vos sabés que yo desde el año 95 que he creado la red y por eso y me importaba muchísimo el tema de la educación ambiental pero no nos vayamos para no aburrir a los demás el tema de las aromáticas las aromáticas nos convocó hoy pero vos podés agarrar cualquier familia cualquier temática y mostrar porque si vos das a conocer ¿qué le estás diciendo al interlocutor? que ya tiene un nombre científico o sea que la planta es importante porque a vos no te da lo mismo que te llamen Beatriz que te llamen Ana María esa planta se llama así o sea tiene una envergadura tiene un digamos una importancia encima le decís cómo se usa cómo se cultiva entonces ¿qué ejemplo estás dando? estás dando ejemplos de conservación si yo no conozco no puedo conservar esa es la verdad y la disciplina que te lleva porque la educación ambiental no hace muchos años hará década una década que se habla de la educación ambiental yo en la época que yo estudiaba ni existía la educación ambiental es esa herramienta que te permite difundir o sea bajar esos conocimientos a un lenguaje accesible sin perder el rigor científico porque a mí si me pierden el rigor científico y eso de le hablemos a doña Rosa y subestimar a la gente siempre me molestó entonces hablemos científicamente y la gente sí te va a entender no hay que subestimar a la gente porque la gente entiende perfectamente cuando uno explica bien ¿no es cierto? sobre todo cuando vos lo toqueteaste al tema porque cuando no conoces el tema no lo podés transmitir pero cuando vos lo viviste al tema lo mamaste entonces es facilísimo transmitir eso entonces no importa que si son las aromáticas toma las malezas toma las invasoras la invasora es un tema buenísimo para dar en estas charlas no sé las plantas nativas que tanto hablan en los grupos de acá ese concepto es para divulgar estos conocimientos y que la gente entienda de una vez por todas cómo conservar nuestro ambiente cómo cada uno como dicen los santiegueños de a uno se juntan los mistoles cómo cada uno de nosotros podemos contribuir a esa conservación de ese ambiente se llame educación ambiental o se llame como se llame sí, sí hoy hoy la emergencia la emergencia pero perdoname Beatriz ¿qué querías que yo diga de los jardines botánicos? no, no no, ella lo que estaba proponiendo era un un título para una próxima charla era una propuesta que había dejado en el chat cuando estaban diciendo que haga otra charla y entonces tiró esa posibilidad ah, pero no importa que ya la haya dado me parece que yo ya hablé bueno, está bien Eli sí, pero le podemos dar otro capaz que Beatriz no estaba en esa época no el tema el tema es que ahora las especies nativas tienen una importancia trascendental desde el punto de vista de la emergencia ambiental la emergencia climática pone en el escenario hoy que la mejor manera de mitigar es con las especies nativas del lugar y ahí es donde los jardines botánicos en conservar las especies del lugar y en el conocimiento del uso para que la gente las conozca es fundamental porque ahí tiene hay que desencadenar todo el tema de vivero de conocer las especies de generar los protocolos como decís generar la ciencia para que eso realmente sirve por eso era el comentario Ana de que una próxima charla podría ser sobre de cómo los jardines botánicos comunican la importancia de las especies para mitigar el ambiente que es nuestra emergencia hoy en el mundo una pregunta aquí la que manda es Eli la que manda es Eli que diga ella no, no el tema es el siguiente acá alguien también pregunta ¿cuándo es el día de los jardines botánicos? ya fue, ¿no? sí habíamos planificado el segundo viernes del mes de octubre porque eso lo hicimos como reto ¿no es cierto? pero para los de Fucuy querían una fecha porque hacía calor para los del sur que hacía frío entonces consensuamos el segundo viernes del mes de octubre y bueno podríamos armar algo para esa fecha que sea específico de jardines botánicos bueno vos proponemelo y yo lo hago perfecto cómo no acá hay un mensajito de Marcelo que dice hermoso encuentro gracias Eli y Ceci Anita te quiero mucho ya nos iremos a encontrar saludos a todos y feliz día mañana bueno ya puede ir a dormir tranquilo Marcelo bueno ha sido un gusto chicas bueno y muchísimas gracias igualmente ¿y quién es la nieta esa que dice hola abuela muy buena chai ahí está mi hija Brenda con mi nieto querido mira vos claro con razón tengo tantos invitados ché claro dice hola abuela qué charla linda claro hola Fasco querido cómo te va qué lindo ¿y la gente? dicen acá está jugando en la computadora la tarde ah miralo ahí está el nieto qué bueno qué bueno yo estoy jugando con la auto muy bien bueno muy bien gracias gracias por estar ahí mirá si te ya